Ay, ay Ay, la, 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 señores me les presento, soy el propio cantautor Soy el propio cantautor, dueño de una pluma fina pero de amplio corazón Y de un amplio corazón he dedicado mi vida a luchar por el folclor A luchar por el folclor, aunque de familia humilde pero de gran formación Pero de gran formación por eso orgullosamente hoy le doy gracias a Dios Cantándole con cariño para mi satisfacción porque desde jovencito he sido compositor El poeta doloreño me llaman en la región ya que le he demostrado que soy un declamador Hoy en día vivo cantando pa' continuar mi valor, respaldo mi grabación con mi propia inspiración Con mi propia inspiración todo esto yo lo logré trabajando con tesón A pesar de ya estar viejo y de paso se tentó Pero me apoyan algunos dándome el justo valor Por eso le correspondo como gratificación Dedicándole mi verso con respeto y con amor ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ay, siga tocando maestro, dale la prima y bordón Dale la prima y bordón Que yo seguiré cantando al compás de esta canción Al compás de esta canción Y a aquel que no me conoce voy a pedirle un favor Voy a pedirle un favor Ven acá y me da la mano porque su amigo yo soy Porque su amigo yo soy Y a aquel que me trata bien Pues trato también le doy En especial a las damas Porque siento admiración También el que me critique Yo le deseo lo mejor Para que Dios le triplique Lo que le pide en mi honor Que siempre estaré tranquilo Sin envidia ni rencor Caminando derechito Sin caer en provocación Pero siempre con malicia Por si acaso un tropezón Por si acaso un tropezón He sido mi parrandero Desde que estaba pichón Pero guardando respeto Porque tengo educación Soy un amigo sincero Nunca pongo condición Heredé de mi familia Lo honesto y trabajador Y el que a mí me trata mal Yo le deseo lo mejor Música Música Gracias por ver el video